Viernes, días de abril, bienvenidos a Hora 7. ¿Cómo están ustedes? Cuando son las 7 en punto, comenzamos el noticiero que nos acompaña, por supuesto, Francisco Zafurgo. El día de hoy, ¿cómo está? Bien, y no hay aplausos para hoy, que es día viernes, final de semana, al fin, vamos a descansar de esta larga semana, un merecido descanso. ¿Cómo están? Bienvenido, Francisco Zafurgo. Muchas gracias. Bienvenido, Francisco Zafurgo. Pueden empezar a escribir, arroba hora 07 en la red con el hashtag, recuerden, despierta 07, para que así encontremos todas las cosas que nos dicen y también sean parte del noticiero. Si tienen algo que contarnos, lo pueden hacer por ahí. Pero, ¿te parece, Pancho, que vamos a ver los adelantos del... Vamos a ver qué tendremos para hoy. Estamos atentos a lo que ocurre con la UDI a puertas del Consejo General del Partido, que comienza esta tarde. Esto luego de que anoche se concretara la renuncia de Javier Macaya a la presidencia interina de la colectividad, en favor del senador Hernán Larraín, quien se perfila como el timonel de consenso en medio de la crisis que vive el partido político. Y vamos a estar comentando también los detalles del video, donde se pueden apreciar a varias personas viajando al interior de la maletera de un bus rumbo a Curacabí. Queremos indagar en los riesgos de esta práctica y la fiscalización que se realiza también al respecto. Estaremos hablando con un experto en prevención de riesgos de la Asociación Chinera de Seguridad. Y también tendremos un contacto desde el Parque Vicentenario en Vitacura, con la ya tradicional Feria de Taconeras, que promete un entretenido panorama para este fin de semana, sobre todo enfocado a las mujeres. María José Durán estará allí probándose esos increíbles zapatos. Todo esto y mucho más en Hora 7. Aprovechamos de recordarles que la restricción vehicular es el 1, 2, 3 y 4. Y además la temperatura actual, 10,2 grados, con una humedad de 84%. Pero hay que comenzar con los diarios, por supuesto, y vamos a partir leyendo el Mercurio. Así es, vamos a comenzar con el Mercurio. Hay hartas cosas, ha pasado harto en tan poquititos días, Branco. Ahí tiene usted la portada para que vayamos viendo los titulares. Partidos del oficialismo y la oposición firman declaración conjunta sobre probidad y transparencia. Dijeron, eso sí, que esto no va a avalar ninguna escapada de la justicia. En la fotografía principal, barro y agua estancados en el estadio de Copiapó. Unos seis meses van a demorar las obras para recuperar el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Pueden ver la trágica fotografía. Tres reuniones sostuvieron Andrónico Luxich y Natalia Compañón luego de cita por polémico crédito. Estos son los detalles que se van revelando a propósito del caso Cabal. Algunas asesorías hizo Natalia Compañón después para la CCU. Y la desertificación tiene a más del 50% de la región de Valparaíso con ecasés hídrica. 23 de sus 38 comunas están en esa situación crítica. Hay que revisar qué va a pasar con el cambio del tiempo. Y el agónico momento por el que atraviesa la Universidad Arsis, la carrera de música ahí cerrada. Está bastante complicado. Sigue el proceso judicial. Ahora hay que ratificar algunos fallos. Eso es lo que dice el Mercurio. Oigan, interesante lo de Andrónico Luxich con Natalia Compañón. Porque finalmente al parecer se hizo casi que una relación, Pancho. Porque después ella hizo asesorías a CCU, creo que tres veces más. Sí, y que fue Andrónico Luxich que la presentó y la recomendó. Entonces, se conocían bastante. Esta cosa se está poniendo color de hormiga. Pero mientras pasa eso, vamos a ver la tercera del día de hoy. Nuevamente ahí los titulares de la tercera revelan nuevas reuniones y nexos entre Compañón y Andrónico Luxich. Lo que le comentábamos recién con Branco. También en la fotografía, una cumbre marcada por la relación Cuba-Estados Unidos. La presencia de Cuba por primera vez en una cumbre de las Américas generó incidentes entre opositores y partidarios del régimen catrista en Panamá. Oficialismo ahí alista. Más de 100 cambios a la reforma laboral. Y la secretaria de Sockimich revela reuniones con políticos. A propósito, Marco Enrique Dominami hablaba ahí. Nacional, la historia de los desaparecidos del norte que no estaban perdidos. Son parte de las noticias que dice la tercera el día de hoy. Y ahora, para que usted saque informado, para que sea día viernes y no lo pillen, vamos a ver qué será noticia el día de hoy. Será noticia el hora 7. En un momento más, a las 7 y cuarto de la mañana, el director de Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz, y la Seremia de Transporte, Matías Salazar. El Seremia, digo, informan sobre los desvíos que deberán realizar los buses de Transantiago y los vehículos a propósito de la Maratón 2015. Bienvenidos sean esos desvíos para una maratón. A las 9 y media de la mañana, en La Moneda, la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, presenta el Comité Asesor Ministerial de Entorno y Redes para la Medición de la Pobreza Multidimensional en CACEN 2015. Recuerden que ahora va a ser muchas dimensiones para ver quiénes son pobres y quiénes no. Y a las 15.30 horas comienza el Consejo General de la UDI, el cual determinará la nueva mesa directiva del partido. Hasta ahora el único candidato es el senador Hernán Larraín, que ayer anunció que presidirá una mesa de consenso, pero debe ser ratificada así por el Consejo General. Al parecer, eso sí, sería el único que se ha presentado. Oye, algo bastante interesante, Pancho, y para que tú sepas, ayer se inauguró la Feria Taconeras y nuestra querida Pia Álvarez también tiene un puesto porque ella también es artista con su familia. Yo estuve con ella, pero quien está allá ahora en este minuto para que les cuente todo es María José Durán. María José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Branco. Bueno, estamos ya en uno de los eventos más importantes del año para los y las amantes de los zapatos, la Feria Taconeras, que se va a realizar desde el día de hoy hasta el domingo. Y hoy tenemos un reto por nuestro editor que me ha propuesto que me pruebe los zapatos con más taco que encuentre. Así que eso es lo que vamos a hacer esta mañana en la móvil. No sé cuál será el resultado. Ustedes saben que yo no me pongo taco. Puede ser que me caiga, puede ser que me mantenga. Ahí lo vamos a ver. Pero va a estar guapa siempre. Aparte que no necesita taco porque... ¡Ejale, jale! Hoy en el stand 85 es de la familia Álvarez, que es de la PIA, para que le echen un look. Vamos a estar contigo un ratito más, María José. Vamos ahora a revisar la prensa nacional, comenzando con las últimas noticias. La fotografía es lo que le comentábamos. Pasajeros defienden a chofer que lo llevó gratis en el maletero porque en principio era como una paleteada. Claro, pero fueron despedidos el chofer y también el auxiliar. Y el SREM de transporte dijo que no podía sacarle un parte porque el video no era solamente una muestra suficiente. Ahí ven el respingado de nariz de Adriana Barrientos. Dijo, yo en verdad quería verme más bonita. Mira lo que dice Bianchi. Bianchi explica por qué ha bloqueado a 8036 tuiteros. Todos dicen que cuando tú le hablas algo que no le gusta, te bloquea. Oye, mira, la digital era 8036 y acá en la física, 8012. Y después dice, cuatro maneras de dañar tu celular sin darte cuenta. Sí, es súper peligroso el tema de transportar gente en el maletero. No es primera vez que pasa. Es inaceptable. Uno puede entender que hay una paleteada, hay una necesidad. La gente no iba a llegar a su hogar, pero esa gente podría haberse asfixiado. Esa gente podría haber un accidente, haberse muerto. No hay cinturones de seguridad adentro. No, no se puede hacer, aunque uno entiende que es de la buena paleteada. Vamos a ver qué dice Publimetro el día de hoy. Y ahí está, 60 por ciento. Sí, pero hice una portada, sí. Mira, justamente hablé de nada a Fonbarme. Yo quería hablarlo. Dice, no pienso renunciar. Ella dijo que no hizo nada legal, pero a ver, hablemos sinceramente. Ella pidió el dinero en un mail. Bueno, vamos a hablar. 60 por ciento de la capital en riesgo de inundación. Expertos alertan que este será un año más lluvioso que los últimos. Ya hemos visto cómo se pone Santiago con un par de horitas de lluvia. Sí. Tres muertos en tiroteo en Palacio de Justicia milanés. Justamente Milán pasó eso el día de ayer, terrible. Y Paredes rendía menos en la selección que en su club. Jorge Sampaoli habló sin filtro cuando le preguntaron por el goleador Albo. Bueno, yo creo que tiene que estar todos los secretos de Game of Thrones. La serie récord. Oigan, chicos. ¿La ha visto usted o no? La ha visto. Bueno. Es bueno. Aquí sale el tema de Ana Fonbarra. Dice, yo no voy a renunciar. A mí me parece que esto lo quiero comentar. ¿Por qué? ¿Por qué dice ella que no va a renunciar y que no ha hecho nada? Porque efectivamente ella pidió el dinero, no se lo dieron y por lo tanto ella no hizo ningún acto delictivo. Pero es como planear algo o un acto delictivo y finalmente que no se materialice no significa que uno no sea culpable. Y yo quiero que la gente opine en arroba hora 07 de la recta. Y que nos digan, ¿qué les parece la declaración de Ana Fonbarra diciendo yo no voy a renunciar? ¿Qué les parece? Es moralmente culpable. Porque finalmente no se materializa. Este es real. Pero es moralmente reprochable, sí. Vamos a ver la cuarta del Dereo Pop. Se pintó de Kiss y quedó como Gato Juanito. Hablando de Guarelo que salió trasquilado, empalanqueado de Radio ADN. Pobrecito, miren, igual al Gato Juanito. También la cuarta dice, récord. Metan a 14 personas en maletero de bus con coches, bolsos y además una persona que iba borracha. Dice, un curado jugoso. Y es verdad porque había un olor bastante malillo también. Michelle le sacará brillo a un caño. No, 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 no. Nos saltamos el Miquel, señor directora, que ver. Mira, ahí está el Miquel carito que era un chileno humilde y que maneja la lengua. El otro día vino un fotógrafo de la cuarta y dijo que algunas veces el Miquel era photoshopiado y otras veces no. Oiga, la cuarta viene súper caliente. Dantes sabrosos del Miquel. Sí. Igual que su ciudad, hace muchísimo calor. Este fin de semana hay una alerta meteorológica. Vamos a ver el tiempo ciudad por ciudad. Comenzamos con la zona norte. Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, zona bastante golpeada. El sol se pone en el cielo. 20, 25 para Arica. 19, 24 en Iquique, Tierra de Campeones, Antofagasta, 16 y 22. Y Copiapó, 14 y la máxima, bastante caluroso, de 31 grados. Vamos a ver la zona centro-norte. Dispara ahí justamente en Vallenar, despejado con máxima de 29. Mientras que en La Serena variando despejado con máxima de 19. Valparaíso, despejado y con un calor bastante impactante para la ciudad. 24 grados. Y Rancagua, estamos acostumbrados a las temperaturas, pero en este caso variando a despejado, 31 grados. También bastante impactante. Vamos a ver qué ocurre con la zona centro-sur. Talca, capitán del Maule, 9 y 27. Con los cielos ahí parcialmente nublados. Lo mismo para Chillán, 7 y 27. Concepción va a estar plena nube en el cielo, 11 y 23. Temuco, capital de la Lucanía, sol. Arriba, 8 y 22 en la máxima. Vamos con la zona sur de nuestro país. Ahí lo ven, nubes pero no hay lluvias. Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique variando despejado con máximas de 20, 19 y 17. En cambio, Puntrenas va a estar muy seria con una máxima de 12. Máxima, nublado. ¿Quieres mandarles un saludo a tu... A toda la tierra puntaria. República Independiente de Macallanes. Vamos a ir a la zona insular. Llorana para todos en Isla de Pascua, 17 y 24 son las extremas con cielos parcialmente nublados. Para Juan Fernández también con 15 y 24. Lluvia, me imagino que va a estar bastante helado en Antártica. Uno, la mínima, dos. Apenas la máxima para la zona antártica de nuestro país. Y la región metropolitana, ahora en este minuto es en 10,4 grados con 85% de humedad. Este fin de semana va a ser muchísimo calor. Hoy día nos vamos a empinar hasta los 32 grados variando despejado. Mañana y el domingo absolutamente despejados con máxima de 30 y 28 grados. Eso es Santiago. Pero también Pancho Sanfurgo nos va a invitar a otro país. Yolé, ahí están venidos las playas de España. Muy lindas costas además. Un poquitito nubladito. Les quisimos dar ese regalito con las reposeras ahí en esta cámara internacional. 7 con el 13, con 17 minutos. Ya estamos de vuelta. Justamente me confundí, fíjate, porque tenía el celular 7 y 13. Es Vicuña Maga, ahí está con la plaza Baquedano. Ya hay tránsito bastante y mucho, mucha oscuridad a esta hora de la mañana. Ya llegó el otoño absolutamente. Ahí está Alameda con las rejas. Y también vemos que hay algo tránsito. Bueno, bien, ¿a quién le importa si uno llega un poquito más tarde a la pega? Y también estamos viendo Vespucio con Vicuña Maquena. Y hay felicidad en este estudio, hay belleza en este estudio, porque ya llegó con nosotros Pial. Oye, es que se veían bonitos con el Pancho, me encantó. Sí, eran como tan lindos, me encanta. Oye, sí, está aquí en Comendiente, pero estamos de regreso. Espérate, de dos pasamos a ser tres. Tres no son multitud, estamos con Pancho Sanfuro que nos va a entregar todos los detalles de las principales noticias de Chile y el mundo. Muchas gracias por el piropo a la pareja, pero faltaba lo que dijo Branco, la belleza en el estudio. Ah, sí, faltaba. Adelante. Oye, vamos a entregar algunas noticias de nuestro país, otras internacionales, todo muy brevemente en un minuto 07. Ponga mucha atención. Una nueva actualización de la situación en el norte del país deja en 110 los desaparecidos. Los fallecidos se mantienen en 26, disminuyeron en 15 las personas desaparecidas. Un incendio forestal afectó durante la madrugada de este viernes el cerro Rodelillo de Valparaíso. Trece unidades de bomberos controlaron la situación. Ahí las imágenes. Financiamiento irregular de la política salpica al ex canciller Alfredo Moreno. Se investigan tres boletas por 15 millones de pesos en el año 2013. Una buena noticia. Roberto Condor Rojas, colocolino corazón, recibe el alta. Tras nueve días internado, se recupera un trasplante de hígado. Grande Condor. Una colisión múltiple en la rotonda Pérez Zujovic dejó a un ciclista fallecido y a otro en estado grave. La situación generó una gran congestión en el sector. La Subtel aseguró que aplicaciones móviles como WhatsApp han hecho descender el consumo de minutos en llamadas a celulares. Pelé alabó las campañas de Alexis Sánchez y Neymar en Barcelona de cara a la Copa América. Están a gran nivel. El candidato presidencial, Marco Enrique Hominami, admitió reuniones con Sockimich, pero descartó ningún financiamiento irregular de nadie en el PRO. O sea, todos se juntaron con Sockimich. Claro. O sea, si nosotros ya no nos juntamos con Sockimich, estamos fuera de modarse. No, mejor no. Coquémonos con otros. Y eso que muchos lo criticaron en algún minuto. Ay, ay, ay. Gracias, Boncito. Te esperamos un ratito más. Hablamos. Oigan, ya lo sabíamos. Pía, lo hablamos. Viene este domingo la Maratón de Santiago. Sí, pues. Va a haber cortes de tránsito. También la gente dice, ay, yo me gustaría correr. Yo pensaba que pida de correr. Me dijo, Branca, no voy a correr. Para la próxima Maratón voy a correr. Que hicimos preguntarle a usted, ¿qué piensa la Maratón? Los cortes, usted hace deporte. Esto fue lo que ustedes nos contestaron en Ciudadanos 07. Lo encuentro igual, bacán, porque así fomenta como el deporte de los demás. Porque, o sea, yo personalmente no tengo tiempo para hacer deporte, pero... Lo encuentro igual, bacán, para la gente que le guste hacer eso. Me parece espectacular. Si hay cortes, chuta, lata. Pero yo creo que este tipo de cosas hay que hacerlas. En cualquier comuna, no solo en Santiago. Lo encuentro súper bueno que los espacios públicos se habiliten para que uno pueda ocuparlos no solamente en cosas urbanas, sino que también en deporte. Y en realidad es lo que a todos nos hace falta, como para tener un poco de energía y sobrevivir como al día a día. Con el tráfico no hay ningún problema. Ahora, de todas maneras, es difundir hábitos que van a ahorrar presupuestos de salud y presupuestos familiares. Así que me parece bien. Sí, hoy es día domingo, muchos dicen qué tanto que andan cortando las calles, pero otros sí se interesa. Les vamos a contar los detalles para que usted desde ya sepa de qué se trata los cortes de calles en Santiago. Vamos al poniente, por ejemplo, en la locomoción colectiva, Alameda por Miraflores al norte, Santo Domingo al poniente, Manuel Rodríguez al sur, retomando la Alameda al poniente. Particulares, los automóviles particulares, Alameda al norte por Maquíder y Eje Monjitas, Catedral al poniente. Y vemos en el oriente, los desvíos también, locomoción colectiva, Alameda por San Ignacio al sur, Santa Isabel al oriente, Santa Rosa al norte, retomando la Alameda. Los autos particulares, Alameda por Nataniel Cox al sur. Ojo a que los desvíos van a comenzar desde las 10 de la noche del sábado hasta las 12 horas o la medianoche del domingo. Por lo tanto, todo el día domingo y la noche y la madrugada del domingo, que usted muchas veces habla de la noche del sábado, van a comenzar los desvíos y va a salir literalmente a carrerear con sus amigos por la zona. Tenga cuidado con esos testigos. Sí, está bien el dato de Branco, porque algunos ya parten en la noche, ¿no es cierto?, circulando por las calles. Pero por otro lado, los domingos, familiar, de repente quedarse en casita, no andar transitando tanto, igual le dábamos la información. Oye, también queremos destacar algo que aparece en uno de los portales del New York Times, en uno de los titulares de los portales del New York Times. Ahí aparece en inglés. ¿Qué significa? Chile se une a otros países de Latinoamérica sacudidos por escándalos. Y fíjate que justamente la foto que aparece es Michelle Bachelet. Sí, ahí el texto dice algo bastante impresionante. Dice que Chile tiene una grande historia de agitaciones, pero da su reputación. Es increíble que haya caído en el tema de la corrupción dentro de Latinoamérica, porque hablan de Brasil con Petrobras, hablan de Argentina con el caso Nisman, hablan de Perú por el espionaje. Y nos meten en la misma bolsa. En decir, tal vez las palabras que dijo el controlador general de la República, que Chile se convirtió en un país también corrupto, llegó a los diarios internacionales. Y es complicado porque pega nuestra imagen. Pega finalmente que los inversionistas hablen mal de nosotros y que también la opinión pública, también el turismo. Así que esto no es algo para no tomárselo más a la ligera. Mucha gente, te aseguro, va a escribir los tweets, bueno, pero ¿qué hablan de nosotros? Bueno, el mundo ya es uno. Es importante las cosas que hablan de nosotros y como también la imagen que proyectamos. Las noticias que llegan al mundo, de hecho, cita el periodista que escribe la nota, quien es Simón Romero. Habla de palabras que dijo el propio presidente Bachelet cuando se reunió con la prensa extranjera, ¿no es cierto?, en relación al caso Cabal, que realmente se enteró por la prensa, respecto a lo que le ocurrió a su hijo, también en relación a si es que Chile es o no un país corrupto, etc. Bueno, y eso era lo que destacábamos del New York Times, uno de sus titulares en la portada. Oye, la corrupción es la que le ha pegado muy fuerte a la UDI por todos los casos de financiamiento en la política. Y justamente ayer, para dar una lista de consenso para la presidencia de la UDI, el diputado Javier Macaya decidió dar un paso al lado. Esta noticia es yostra en la siguiente síntesis nacional. Síntesis nacional, en hora 7. El presidente interino de la UDI, Javier Macaya, decidió renunciar al cargo de cara al Consejo General que comienza este viernes. El diputado hizo un llamado a la unidad del partido, cosa de la que se siente orgulloso de haber contribuido durante su corto mandato, luego de la salida de Ernesto Silva. En tanto, el senador Hernán Larraín encabezará una lista de consenso por los próximos 14 meses, cosa que deberá ratificar el Consejo de hoy. El diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, aseguró que la ministra Jimena Rincón presionó a los parlamentarios de la nueva mayoría previo a la votación de la creación de la comisión investigadora por el caso Cabal. El parlamentario aseguró que la secretaria de Estado amenazó a los diputados que votaran a favor de la comisión con, comillas, las penas del infierno. Rincón, a través de su cuenta de Twitter, lamentó la mezquindad del diputado, descartando un encuentro con Castro. El Ministerio de Salud descartó riesgo en la salud de los afectados por la catástrofe en el norte, debido a que hay bajos niveles de contaminantes en el barro que aún no es removido de las calles. Según la medición de la cartera, existe arsénico y plomo en el lodo de Tierra Amarilla, El Salado y Diego del Magro. En el caso del arsénico, se encontraron 90 partes por millón, mientras que en los niveles de plomo, se hallaron 80 partes por millón. En ambas situaciones, bajo los niveles de riesgo para la salud de las personas. Estamos de regreso, 7 de la mañana, con 24 minutos. Fíjense que todavía no amanece del todo en la capital. Hay bastantes vehículos dando vueltas. ¿Por qué lo miraste? 7.28, ¿no? 24. 7.24, pues. Ah, que fíjate que sí, en la... Ah, pero oiga, ya, pues corté la... Mira atrás, mira atrás, 7.28. Y me trata como loca, 7.25 ahora. Estamos viendo ahí el reloj. Ya vamos a revisar varios Twitter que nos han ido llegando a nuestra cuenta, arroba, hora 07, la red. Muchos también utilizando el hashtag Despierta 07. Por aquí dice, por ejemplo, Juan Luis, ahora sí, el tridente mágico Pía Francisco Branco está completo. Saludos y buen fin de semana, hashtag Despierta 07. También dice Carmen Rojas, muy buenos días a mis lindos conductores de mi mañana. Que sea un buen fin de semana, saluditos hasta el lunes. Muchas gracias, Carmen. También por aquí, Cristian Taruda dice, convencido que los políticos son adictos al botox. Dice, arrugan para mentir, dice, botox político, hashtag Despierta 07. Buen día, chicos, saludos a todos. Buen fin de semana, dice Magalia Altamirano. Y también Claude Flower dice, ¿cuántos ciclistas más deben morir para que nos respeten y ponen una carita triste? Parte de lo que ha ido llegando a nuestro Twitter, arroba, hora 07. Mira, Jaime Carrión también dice, me parece interesante la Maratón de Santiago, pero me preocupa que sea la ciudad más contaminada de Chile. Después, Teamo Valpo dice, ¿qué más se puede pedir si lo de Bachelet es verdad? Hablando justamente de Ena von Baer. También, Alicia Troncosa, que siempre nos saluda, me despierto lleno de energía en mi día libre. Con usted, Despierta 07. Usen el hashtag Despierta 07 y lo conversamos en la mañana. Si usted tiene una denuncia, escriba en nuestro Twitter. Nosotros vamos a investigarle. Y usted puede estar acá contando lo que sucedió, como en el caso de la micro o del bus. Pero algo interesante, Pía, porque todos hemos hablado de los salarios de los parlamentarios, que son 8 o 9 millones. Sí, pues, y hace un tiempo ya se había puesto sobre la mesa la discusión el tema de bajar la dieta parlamentaria. Bueno, el tema se retomó ahora. El diputado Giorgio Jackson, de hecho, lanzó un video que me gustaría que lo escucháramos un poquitito para que comentemos. ¿Les parece? Más de un millón de pesos se supone que es el ingreso por persona en nuestro país. Eso dicen. Pero la verdad es que 7 de cada 10 trabajadores ganan menos de 400 lucas al mes. A diferencia de la mayoría de los chilenos, los diputados, senadores y ministros tenemos un sueldo o dieta de más de 9 millones de pesos brutos al mes. Al igual que tú, yo creo que esto es un escándalo. Es un escándalo. La política no puede ser el camino para hacerse rico. Como dijo Pepe Mujica, si te gusta la plata, dedícate a otra cosa. Además, si los políticos vivimos como reyes, cada vez nos vamos a alejar más de las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. Es por eso que hace un año presentamos un proyecto de ley junto a Gabriel para disminuir el sueldo de los parlamentarios a la mitad. Pero este proyecto está hace un año durmiendo en el Congreso. Ayúdanos a despertarlo. Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar? Entra a esta página web y escríbelo a los diputados de la Comisión de Constitución para que discutamos este proyecto a la brevedad y podamos terminar con esta injusticia. Interesante lo que es. Yo creo que un aplauso ahí. Está bien hecho el video. Está bien hecho el video. ¿Sabes por qué? Porque habla de algo muy importante. Primero dice que, claro, cuando uno gana 9 millones de pesos, se aleja de la realidad. Y los diputados y los parlamentarios tienen que trabajar para nosotros. Y segundo, me gusta que se hable que es un escándalo porque realmente lo es. Ahora, hay algo que no tocan. Ellos dicen bajar la dieta parlamentaria a la mitad. ¿No crees que debería ser tal vez un número de sueldos mínimos? Porque si es un número de sueldos mínimo, entonces eso va a forzar... Va a motivar a que... También sube que la gente pueda llegar a final de mes. Si con el sueldo, que ahora mínimo, nadie llega a final de mes. Pero está bueno que se haya puesto el tema en el tapete y el hecho de que inviten a la ciudadanía a que dejen su opinión en el mismo sitio web que citaba ahí al diputado Jackson, que está también acompañado del diputado Boric. Así que, muy bien por la iniciativa. Yo creo que a muchos la aplaudimos y vamos a esperar también sus comentarios en el Twitter. Oye, hay otro video que también llama muchísimo la atención. No tiene que ver con lo de los diputados, pero sí con algo que ocurrió realmente. Con unas personas que se trasladaron dentro de un maletero de un bus, Franco. Eso ocurrió en Curacabí. Iban desde Santiago a Curacabí. Entonces le dijeron, mira, no había más buses. Le pidieron al chofer que llamara para otro bus porque había ocho o nueve personas. Y le dijeron, mira, chiquillos, la verdad que no. No hay más buses, pero yo los llevo gratis en el maletero. Escuchemos lo que pasó. Aquí pueden ver que vamos acá en la maletera. Nos vamos dirigiendo hacia Curacabí. Es para que vean que estoy inhumano y que hay mucha demanda. Se los buses de Curacabí y que es tanto la necesidad que nos vamos todos en la maleta. Bueno, da para pensar. ¿Por qué también se subieron ahí? Sí, porque si a mí me dicen, oye, está el maletero que es abajo, ¿no es cierto?, donde están todos los pasajeros. Uno dice, chuta, no, no voy a tomar ese riesgo. Pero por otro lado, hay personas que lo hicieron en este caso, se trasladaron. Y queremos, de hecho, conversar de este tema con un experto para que nos diga cuáles son los peligros de tomar este tipo de decisiones. Y también que podría arriesgar, por ejemplo, una persona, en este caso, de los buses que dice, sí, efectivamente. Y ahí estamos en pantalla con Alex Gerard, experto en prevención de la Asociación Chilena de Seguridad. Hola, ¿cómo estás, Alex? Buenos días. Muy buen día. ¿Cómo estás, Pia, Branco? ¿Cómo les va? Muy bien, pues, estamos preocupados. Después de este video que se ha viralizado, cuéntanos cuáles son los peligros que una persona puede tener yéndose en un bus, en este caso, la parte donde van las maletas abajo, o podría pasar en un auto, estar en el maletero atrás, ¿no es cierto?, la parte trasera. Mira, Pia, la verdad es tremendamente peligrosa esta acción, tanto por un lado del conductor que ofrece el recurso, como de los pasajeros que aceptan irse en el maletero. Imagínate tú que solo en un vehículo, el no usar un cinturón de seguridad aumenta cinco veces la probabilidad de muerte frente a un incidente. Recordemos que, por ejemplo, en un accidente, en un choque, existen dos impactos. Uno es el impacto del choque propiamente tal, y el segundo, la proyección de los cuerpos de las personas contra algunos elementos, como el manubrio, el parabrisas. En este caso, la proyección de esas personas sería contra la estructura del bus, fierros, y lo que tendríamos ahí sería una juguera llena de personas con huesos rotos, piel, sangre. Sería desastroso, catastrófico. Fíjate que uno de los problemas principales, la gente no sabe, pueden buscar los videos en YouTube, cuando los niños en general van atrás sin cinturón de seguridad o alguien en la maleta, y hay un accidente, estos cuerpos van para adelante y golpean las cabezas de las otras personas que pueden estar usando un cinturón. Precisamente, Branco. Y ahí recae el problema. Pero ¿sabes lo que me complica? El Ceremia de Transporte dijo que no podía cursar ninguna o ningún parte porque el video no era prueba suficiente, tendría que ver un carabinero, un testigo de fe. En este sentido, ¿qué está ocurriendo más en nuestro país que se den este tipo de situaciones? A ver, yo creo que no es un tema de país, yo creo que es algo de conciencia. Previo a esta nota, hemos conversado con varias personas tras las cámaras y muchos han dicho, que curioso, incluso en maquillaje me decían hoy día, yo no me subiría la maleta si el conductor me dice, oye, es la última opción, y es el último bus. Pensemos que estamos arriesgando la vida de personas. Por lo tanto, uno, irresponsabilidad del conductor absoluta. No puede ofrecer la maletera para trasladar al pasajero. Y segundo, uno, como persona, debe quererse lo suficiente como para no acceder a ese tipo de servicio. Por ningún motivo. Sí, yo creo que también por ahí va la cosa. El hecho de que te lo ofrezcan ya está mal, pero también aceptarlo por otro lado es arriesgarse a mucho. Yo sé que para todos los que nos están viendo, dicen, claro, es absurdo que uno se suba, pero escuchamos a Alex Pia, escuchamos a la gente que decía, mira, yo tengo una hija, yo no puedo llegar, en verdad tendría que hacer dedo hasta las 2 de la mañana. Yo no estoy defendiendo la posición de la gente que se subió. Pero también hay un tema de transporte que efectivamente o no está dando abasto, o finalmente el mercado de los buses tiene una falencia porque esta gente tenía que hacer dedo para llegar a Cuaracaví. Obviamente no es aceptable. Sin embargo, yo no puedo avalar. No, nadie. De transportar pasajeros en el maletero, bajo ninguna circunstancia. Es casi tan peligroso como llevar pasajeros en el pick-up de una camioneta. En caso de accidente también saldrían volando. Recordemos que el cinturón de seguridad es una herramienta muy útil que salva vidas. Señora, señor, evita que usted muera en un accidente. Hoy en día el cinturón de seguridad minimiza en un 40 y 50% la probabilidad de muerte de los asientos delanteros y el 70% en los asientos traseros. Imagínate, si eso es lo que reduce en un vehículo normal, en un maletero es cero. Todos morirían ahí. Me imagino, Alex, que esto también se puede ver, la situación del peligro, por ejemplo, en los pick-up de una camioneta, que me ha pasado muchas veces que he visto incluso en las autopistas personas que van en los pick-up de las camionetas como si nada. Sí, muchas veces vemos constructoras que trasladan a sus trabajadores en camionetas. En una oportunidad me tocó ver una camioneta tres cuartos, camión tres cuartos, sin barandas, y llevaba más de 15 escolares y ellos iban muy divertidos, riéndose, pero es tremendamente peligroso. Alex, mira, aquí Corazón de Melón nos escribe en Twitter, dice, hablan y hablan de santiaguinos desde su centralización. En el sur es peor, no existen los cinturones de seguridad en buses. Y es un tema tremendamente importante porque cuando hablábamos antes, cuando hay un accidente, todos estos cuerpos continúan a la velocidad que iba el vehículo. Y por lo tanto, el desastre de fallecidos es mucho peor. ¿Por qué en el sur de nuestro país hay buses aún sin cinturones? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Deberían tener todos los buses de nuestro país cinturones de tres puntas por lo menos? Sí, pero para hacer la acepción a lo que dice Branco, está bien porque después del año 2007 es cuando la ley lo exige. Exacto. Pero no deberían en los buses ya ir cambiándolos a medida que va pasando el tiempo, ya estamos a 2015. Exacto, Pía. Como tú dices, a partir del 2005 ya empieza a exigirse en una parte de los vehículos. Y luego se dice que los vehículos que se han fabricado desde el 2008 en adelante deben contar con cinturón de seguridad los buses, por ejemplo, en todos sus asientos. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Y creo que la normatía es blanda en ese sentido. Un vehículo anterior entonces no va a chocar nunca, no tiene la posibilidad de que sus ocupantes vuelen en un accidente. Creo que debería, así como en algún minuto se reguló con la tercera luz de freno que fue para todos igual, creo que hoy en día todos los vehículos deben tener cinturón de seguridad. Cuando tenemos un accidente en un bus, se vuelve, como ya lo mencioné antes, en una batidora y todos los cuerpos se mezclan y se golpean unos contra otros. Y como bien decías tú, Branco, efectivamente las cabezas de las personas generan lesiones serias y fatales a veces en otros ocupantes. Entonces yo puedo llevar a todos con cinturón y basta que uno atrás no lleve el cinturón de seguridad para que mate o lesione a los demás ocupantes, efectivamente. Interesante lo que te decía, Branco, porque es verdad, porque si de repente uno se sube un bus y es del año 2004, ¿qué va a hacer? Pues se tiene que subir y no hay ningún tipo de seguridad. Ahora, ¿hay una diferencia entre el cinturón que va desde el hombro y el que va solamente en la cintura? Es decir, de tres puntas o dos puntos. Sí, de hecho, solo en Chile está permitido el cinturón de tres puntas. No deberíamos tener el cinturón de cintura. Eso, el cinturón de tres puntas evita que tu cuerpo se vaya hacia adelante y golpees, por ejemplo, tu rostro contra el asiento delantero o contra el manubrio. Y algo muy importante, que lo he visto mucho, es que muchas personas se abrochan, se aseguran ellas, pero llevan a las guaguitas en los brazos. También, tremendamente peligroso. Importante que lo digas porque... La guaguita va a morir, sí o sí, no lo va a poder contener. No hay fuerza que puedan mantener a los niños porque van a 500, una persona de 30 kilos, 500 kilos en el accidente. No lo hagan, por favor. Mira, es que lo menos a gusto también. Todavía a mí me llama mucho la atención que hay muchos padres que van con su cinturón de seguridad y atrás los niños jugando, jugando. Lo mismo ocurre con las mascotas, ojo. Mira, oye, súper interesante, Alex Gerard. Te agradecemos, experto en seguridad de la Asociación Chilena de Seguridad. De hecho, generamos muchísimos Twitter. Algunos dicen, por ejemplo, Marta Ubal, envío un curacabil a la locomoción. Vío un curacabil a la locomoción es horrible, es abusiva y sin alternativa. Y algunos hacen lo que decía Branco. En Mea Culpa dicen... Yo creo que esto es una gran oportunidad para esa línea de transporte de curacabil. Si ve que tiene muchos pasajeros, creo que es la gran oportunidad para tal vez poner una o dos máquinas más. Aprovechen esta gran oportunidad de mejora. Claro, no es cierto, de algo terrible, verle la oportunidad para mejorar el sistema y también las condiciones. Y ojo, también las fiscalizaciones para quienes ven todo el tema de cómo funciona el transporte público. En ese sentido, se nos quedó atrás esa pregunta que hablaba de regiones. Efectivamente, creo que lo que nos falta es más fiscalización. Porque la ley es para todo el país, no es solo centralizada, no es solo para Santiago. Ya que la ley hay que aplicarla en todo Chile, creo que lo que nos falta es un poco más de fiscalización, precisamente como mencionas tú. Sí, cuando ocurre este tipo de irresponsabilidades, de todas maneras. Alex, ahora sí te agradecemos. Muchísimas gracias, buen día, feliz viernes. Gracias a ustedes. Chao. Oigan, estamos con la información del metro. Tenemos ahí una foto que la queremos mostrar. Persiste una cierre de pista izquierda de Alameda del Oriente, altura Manuel Rodríguez, por procedimiento de bomberos y carabineros. Esto es por un incendio que está en el exterior de la estación Los Héroes de línea 2, que no afecta en el servicio del Trenpia. Sí, es la información que ha estado divulgando, de hecho ustedes mismos nos estaban comentando a través de las redes sociales, fuego al exterior, ojo, lo decía Branco, lo vamos a reiterar, de la estación Los Héroes. No es que sea en el metro, en la parte subterránea, sino que en la parte exterior. Mira, el incendio es pasto y basura en Alameda de Manuel Rodríguez, así que no estamos hablando desde la línea del metro, no está afectando al metro, pero sí afecta el tránsito sobre el superráneo, en la superficie. Así que tengan atención con esa información. Si cambia, por supuesto, antes que usted se vaya de la casa, le vamos a estar comentando, o si su mujer está trabajando y usted está en la casa, o su marido está trabajando y usted está en la casa, puede avisarle a través de nosotros. No afecta el servicio, según lo comunicó Metro a través de las redes sociales. Vamos a retomar el contacto con María José Durán, quien se encuentra en las afueras del Parque Bicentenario, donde está ubicada la Feria Taconeras. José. Muy buenos días, y estamos en directo desde el Parque Bicentenario, aquí en la Feria Taconeras, y tengo que decirles primero que reto conseguido, he conseguido ponerme los zapatos con más tacos de toda la feria. Oiga, ¿qué les parece? ¡Pero corre! ¿Cuántos centímetros, José? Mira. ¿Cuántos? Yo creo que por lo menos 20. Al menos 20 parece, ¿no? Pero, ¿puedes caminar, José? A ver, les voy a mostrar, espero no caerme porque está el piso como medio... A ver, es que la idea es que camine, claro. ¡Oye, bien! ¡Y bien se domina! Oye, José, te contamos que la Pia y yo tuvimos ayer, porque la Pia y su familia tienen un stand precioso, así que cuéntanos, ¿con quién estás ahí para conversar de las cosas que se vienen este fin de semana? Sí, para conversar de todo esto estamos con Paula Aviles, ella es la directora de Taconeras.net. Buenos días, Paula. Hola, buenos días, un besito para Branco y para la Pia. Hola, Paula, gracias. Gracias a ella, que le parecía injusto que me había quedado demasiado alta. Vamos a pasar ya a dar la información y a ver un poco cuáles son las novedades de este año en esta feria de Taconeras. Si podemos ver por este stand por aquí, las imágenes de Jano en esta mañana. Cuéntanos qué es lo que estamos viendo, qué se va a llevar. Bueno, primero que todo, mucho metalizado, mucha plataforma de madera, estos zapatos grandotes, toscos, las suelas neumáticas. Estas acá, neumáticas, estas que son blanquitas. Muy informadas, muy informadas. Mira, oye... Ya vemos que también va a haber, por ejemplo, zapatitos para bebé. Fíjense, mira, yo me muero con esto. Lo que pasa es que parece que el fashion ya se tomó todas las edades, así que hay para todos, hay para hombres y sobre todo, obviamente, para mujeres. Me encanta. José, Diga, diga, Pia. Sería interesante que le preguntes a Paula el tema de la moda, porque hay muchísimos stands, ¿no es cierto? Que tienen botas, que tienen zapatos para toda la temporada. Mira, ¿para quiénes están diseñados estos zapatos o cualquiera puede llevar la moda? ¿Hay alguna edad en la que las personas deberían, las mujeres sí o no, ponerse estos zapatos o dan lo mismo? Mira, yo la verdad es que encuentro que mientras la mujer se sienta bien, se sienta segura, tiene que seguir en el fondo su estilo y lo que la hace sentir. Ajá. Mira. Ahora, perdón, los zapatos, estos zapatos grandotes son como más, te cuesta ponértelos, pero cuando te los pones ya no te los quieren sacar porque son súper cómodos. Ahora, ojo, Pau. Qué bueno. Bueno, a algunos les puede dar un poco susto en todo caso. Sí, claro. Subirse una plataforma. Para que los que no sepan, Paula Avilés partió esto hace mucho tiempo y se ha convertido en éxito absoluto. Así que, primero, felicitaciones, Paula, por todo tu trabajo. Y ayer, con una de pie, tuvimos la inauguración y de verdad que vimos que ahora la feria, no solamente el tema de los tacos, los zapatos, sino que cada vez ha ido evolucionando más. ¿Están marcando tendencia la feria taconera y qué otras cosas tienen además de tacos y, por supuesto, calzado? Mira, tenemos accesorios, tenemos cartera y en esta ocasión también tenemos dos stands que a mí me gustan mucho porque hablan de reciclaje. Uno es joyas plásticas que hacen joyas con bolsas de basura. Nuestra compañera Pía. Exactamente. Y el otro es Proyecto Chapa, que hacen carteras con chapitas de bebida, un proyecto de reciclaje también, que es muy lindo. Acá la trajeron, acá la van a poder ver. Aquí lo traje, aquí lo traje. A ver, a ver, vamos a ver el perchero porque es que estamos todos los canales en directo a la vez. Así que me vine arrastrando el perchero con los bolsos de chapita para que ustedes lo puedan ver. ¿Esto es todo reciclado entonces? Es todo reciclado. A mí me parece que trae como 2.000 chapitas cada cartera. ¡Mira! ¡Qué bueno! Y oye, ¿qué precio más o menos puede tener un bolso de...? Creo que sobre los 30. Bueno, vamos a dar también información sobre qué fechas y cuánto cuesta entrar en esta feria. Bueno, el valor de la entrada es 5.000 pesos. Vamos a estar desde hoy viernes hasta el domingo. Abrimos oficialmente a las 11 de la mañana y cerramos a las 21 horas. Y el domingo sí vamos a cerrar un poquito más temprano, a las 19 horas, porque ya no van a quedar zapatos. ¡Ah! No hayan nada. Bueno, yo espero que me inviten, que nos den unas cuantas entradistas, por lo menos para ti y para mí, Pía. Bueno, tú tienes entrada gratuita con tu puesto, pero ahí vamos a estar comprando zapatos como loca. Te quiero ver y te quiero ver con otro tipo de plataformas, caminando, luciéndote, porque lo hacen muy bien. José, te queremos agradecer. Y Paula Avilés, te mandamos un beso muy apretado. Mucha suerte, muchas felicitaciones por lo que has hecho y esperamos que este fin de semana de verdad sea increíble para Taconeras. Gracias, Paula. Gracias, José. Buenos días. Chao. Buen día. Oye, bueno, a propósito de Taconeras, que es uno de los programas que ya se instala hoy, hay otras actividades en Santiago, varias posibilidades. Estamos a día viernes pensando en el fin de semana qué hacer. Bueno, aquí le entregamos algunos de los panoramas disponibles para que usted tome nota. Tacos, moda, joyas y más tacos. Ese es el panorama para la novena versión de la Feria Taconeras 2015. Entre hoy y el domingo son 95 los expositores que presentarán sus novedades en calzado, ropa, nutrición sana, maquillaje, joyas, asesoría de imagen, entre otras áreas. Todo esto en el sector multiuso del Parque Bicentenario de Vitacura. La feria estará abierta desde las 11 de la mañana hasta las 21 y el domingo hasta las 7 de la tarde. Las entradas a la exposición tienen un valor de 5.000 pesos. Marcaron una época y luego de un largo receso, UPA quiere demostrar que están más vigentes que nunca. Este 10 y 11 de abril, la emblemática banda de pop nacional se presentará en el Teatro Coca-Cola City de Providencia, dando inicio a una gira a la espera de su quinto disco de estudio, que será lanzado en el segundo semestre de este año. El show parte a las 21 horas en el teatro ubicado en Dardignac 0163. Y las entradas están a la venta a través del sistema Punto Ticket. Este 10, 11 y 12 de abril se realizará una nueva versión de la Expo Noyos 2015. En Casa Piedra estarán reunidos un sinfín de expositores de diseño, banquetería, decoración, tocados, entre otros, para la organización del matrimonio. En la Plaza La Paz de Recoleta, desde las 15 horas del domingo, se realizará un evento en solidaridad con el norte del país, afectado por los aluviones. Inti Jimani, Iyapu, Los Jaivas, Banda Conmoción, Congreso y Quique Neira son algunos de los artistas que participarán del evento. Las entradas están a la venta en Ticketek y el domingo se venderán en los accesos a la plaza a 5.000 pesos. 7.51 minutos y buenas noticias hay siempre, especialmente cuando son ustedes los protagonistas. Y ahora en Twitter somos Trending Topic número 2 con la arroba despierta 07, ahí lo están viendo. Gracias por hacernos el mejor noticiero de la mañana junto a Francisco Sanfurgo, a Pia Álvarez y quien les habla. Muchas gracias por estar con nosotros y por hacer las noticias todas las mañanas con nosotros. Algo que se agradece de corazón. Es que somos como una comunidad grande, todos participamos dentro de las redes sociales, el Twitter, el Instagram, el Facebook. Nos encanta que estén conectados con nosotros en todo momento. Oye, muchos mensajes que nos han venido llegando a Branco. ¿Se pasó el día? Por ejemplo, mira, nos dice María C. Lojeda que tengan un excelente fin de semana, abracitos. También ahí nos mandan fotografías de un monito que dice, bueno, fue un buen fin de semana. También, por ejemplo, tenemos una foto de Valparaíso ahora amaneciendo preciosa. También dice Emperador, mil dos viajes y ya pasajes en maleteros de Bebe Pullman bus con Acabir rebajadas son 80%, justamente y únicamente por lo que vimos en el tema de los buses viajando en la maletera. Después dice Licea Troncoso, tan con eres, es el paraíso para toda mujer, placer culpable. Oye, muchísimos mensajes, les agradecemos, por supuesto, desde tempranito. Mira la imagen de fondo, Tokio. ¿Qué es eso? ¡Tokio! Tokio en vivo y en directo, así que una imagen internacional con la que queremos ir ya despidiendo. No se despeguen de la red, viene ahora Mujeres Primero. Gracias por la sintonía y por supuesto. Buen fin de semana y que tengan un buen viernes. Chao, hasta el lunes.